El secretario de Estado Antony Blinken y el presidente interino Guaidó hablaron vía telefónica sobre las necesidades humanitarias urgentes en Venezuela que han forzado a más de 5.5 millones de venezolanos a huir de Venezuela. El secretario Blinken aplaudió los esfuerzos que se hacen a fin de encontrar soluciones para aliviar su sufrimiento y se comprometió al continuo apoyo de los Estados Unidos. Guaidó, desde su cuenta de Twitter, aseguró que Estados Unidos sigue siendo su principal aliado para lograr la transición. También el ministro de Relaciones Exteriores canadiense, Mark Garneau, habló con Guaidó y acordaron esfuerzos para salir de la crisis de Venezuela. Además, repasaron la acción colombiana encabezada por el presidente Iván Duque de firmar el Estatuto de Protección a los Venezolanos, que fue bien acogido incluso por los migrantes dentro de Colombia. Lo bueno es que aquí uno trabaja, pero sí, sí me gustaría tal día, me gustaría tal día, pues normal, como todas las personas normales aquí colombianas. Según la ONU, hay más de 5 millones de venezolanos que han huido de la crisis que atraviesa su país. La mayoría se ha quedado en Colombia haciendo trabajos informales de calle, como Charlie Mesa, que llegó hace tres años. Tengo mucha ilusión con este proyecto migratorio porque deseo establecerme como tal acá. Yo no tengo pensado volver. Quiero establecer, echar raíces acá, establecerme. Su compañero también celebra el apoyo recibido por la administración del presidente Iván Duque. Esta es la oportunidad que todos tienen y nos pueden dejar pasar porque es el momento para estar regular en el país y que te permite, te abre la posibilidad a otros procesos y establecerte de forma definitiva en Colombia. El régimen de Maduro no hace ninguna mención y desconoce por completo la noticia. Ayer solo se dedicaron a expulsar del país a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, en represalia por las sanciones de la comunidad europea a 19 chavistas. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martín.